Con el objetivo de contar pronto con la aprobación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio respecto del proyecto de habilitación del Teatro Municipal de Cauquenes, la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez se reunió este miércoles con la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez Vázquez, encuentro en el que estuvo acompañada de la gobernadora regional Cristina Bravo y del delegado presidencial regional Humberto Aquebeque. En la ocasión, la subsecretaria de Cultura manifestó su disposición para avanzar con celeridad en los procesos administrativos que permitan destrabar el anhelado proyecto. Espero podamos construir juntos buenas noticias para la comunidad, así que me quedo con esa misión, con esa tarea. Nosotros como gobierno estamos mandatados por el presidente para solucionar justamente estas infraestructuras culturales que cambian la vida de las personas, así que les he dicho que cuentan con todo mi apoyo, mi respaldo para poder hacer las gestiones lo más ágilmente posible, pero además trabajar juntos culturalmente para la recuperación de los espacios, para las comunidades, para las personas, para contribuir con eso a la seguridad, a una mejor calidad de vida. Así que vamos a seguir trabajando juntos seguramente por mucho tiempo y ha sido una excelente reunión y quiero decir algo bien especial, que es muy hermoso encontrarse con autoridades regionales que tienen una comprensión muy profunda de que la cultura cambia la vida de las personas y transforma las realidades. Dada la buena recepción de la subsecretaria, la alcaldesa Neyre Rodríguez hizo un positivo balance del encuentro que se extendió por poco más de una hora. Nos vamos con un balance bastante positivo, yo quiero agradecer las gestiones de nuestro delegado regional Humberto Aquebeque, por supuesto nuestra gobernadora Cristina Bravo, que desde el primer día está comprometida precisamente con la cultura de nuestra comuna. Esperamos poder que se destraben toda la parte administrativa relacionada con proyectos que son importantes y muy sentidos para la comunidad de Cauquienes y yo lo voy a decir, queremos teatro para Cauquienes, es una necesidad sentida de nuestra comunidad y eso es lo que venimos a plantear acá con la subsecretaria. Ella tiene toda la disposición para poder conversar y para hacer todas las gestiones necesarias para que esta necesidad se haga realidad. Así que esperamos muy pronto tiempo tener un resultado positivo de estas gestiones y también agradecer a la gobernadora regional, porque ella tiene comprometido precisamente el financiamiento para que esto se pueda hacer realidad. En la ocasión la gobernadora regional Cristina Bravo reiteró la disposición del gobierno regional para apoyar la iniciativa. El gobierno regional del Maule se pone a disposición de la cultura y sobre todo porque para nosotros no hay comunas de primero o de segunda categoría y no hacemos diferencias. Cauquienes necesita infraestructura cultural, necesitamos recuperar el teatro de Cauquienes y no nos cabe ninguna duda que cuando nuestra subsecretaria nos ayude a destrabar este problema administrativo, nosotros vamos a estar muy disponibles para poner en tabla a disposición del Consejo Regional del Maule y priorizar la infraestructura que tanto requiere Cauquienes. ¿Se lo debemos a Cauquienes? Por su parte, el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque también expresó su satisfacción por la disposición de la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Nos vamos muy contentos y agradecidos a la subsecretaria, por cierto, que nos permitió generar esta audiencia con nuestra gobernadora, con nuestra alcaldesa, para poder destrabar, como lo señalaban las autoridades, una complicación administrativa que estaba generando cierta desesperanza en la comunidad de Cauquienes, dada la circunstancia que tenemos un teatro histórico, un teatro que es parte de la identidad, que es parte también del patrimonio de nuestra ciudad, que llevaba 13 años ahí, viendo cómo cada día se deterioraba más y uno de los compromisos que asumimos como gobierno en la región del Maule era avanzar en proyectos emblemáticos en la comuna de Cauquienes y junto a la gobernadora hemos tenido un trabajo muy mancomunado y colaborativo para avanzar en dos proyectos importantes. El primero es el teatro que estamos destrabando hoy día y otro que venimos trabajando desde el año pasado a través de mesas de hospitales, es el hospital de Cauquienes. En el encuentro de trabajo desarrollado en las oficinas de la subsecretaría de las culturas en Santiago, la directora de SECPLA Silvia Sánchez hizo una detallada exposición respecto de la situación actual del proyecto de habilitación del Teatro Municipal de Cauquienes y todo lo que se ha avanzado en el último año, ante lo cual la subsecretaria Andrea Gutiérrez manifestó su total compromiso en avanzar con la mayor celeridad posible para lograr concretar este emblemático proyecto para nuestra comuna.